Por motivo de algunas actividades de mantenimiento en el puente Mariano Ospina Pérez, se tiene previsto un cierre provisional en la vía Ocaña-Cúcuta, específicamente en esta parte del municipio del Zulia. Es por esto que se permite informar a la comunidad que se adelantarán las labores de mantenimiento y conservación de las juntas del puente Mariano Ospina Pérez en este importante tramo vial, para lo cual se tomarán las siguientes medidas. Cierre con paso restringido el viernes 9 de agosto de 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Cierre total se tendrá desde el sábado 10 de agosto a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del domingo. Durante el tiempo que perduren los trabajos, habrá paso peatonal, para lo cual se recomienda acatar y respetar la señalización. Asimismo, se agradece a todos los usuarios viales tener en cuenta estos horarios y tomar las medidas necesarias toda vez que la principal finalidad es garantizar la seguridad vial en tan importante corredor del departamento norte de Santander.